Con el apoyo de diferentes instituciones y la comunidad, el Área de Conservación La Amistad Pacífico trabaja en generar un plan de acción de seguridad del Cerro Hena, ubicado en San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón. Esto luego de lo sucedido en diciembre de 2023, cuando incendiaron el refugio Cerro Hena con combustible inflamable. De acuerdo con los hechos dados a conocer por el SINAC, personas encapuchadas y armadas ataron y llevaron dos colaboradores de Aturena, además de tres turistas, dos costarricenses y una alemana. Tras los hechos, el SINAC cerró el ingreso a ese sector, que pertenece al Parque Nacional Chiripó, por lo que Aturena no puede brindar turismo por este lugar. Ronald Chan, director del Área de Conservación, dijo que antes de que se pueda habilitar el acceso, se tiene que pensar en este plan. Para nosotros como Sistema Nacional de Áreas de Conservación y precisamente como Área de Conservación La Amistad Pacífico, queremos resaltar en primer lugar el apoyo que se nos ha venido dando principalmente de algunas otras instituciones del Estado y de las organizaciones de la zona, por ejemplo Fuerza Pública, a través de la coordinación y el apoyo del comandante Jiménez, lo que es la parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Fiscalía Junta del Primer Circuito Judicial también nos ha venido colaborando. Por supuesto que las comunidades lideradas por Aturena y por la Asociación de Desarrollo, también hay otras organizaciones como ASECOPAC y otras que están ahí plasmadas en la zona, hemos venido lo primero y más importante generando un plan de acción de seguridad de Cerruena, eso es como la primera, porque nosotros no podemos pensar en rehabilitar el turismo o reactivar una actividad económica turística dentro del Parque Nacional Chiripó, sector Cerruena, si no damos condiciones de seguridad. Por lo que se debe trajar en estas condiciones de seguridad. En los últimos seis meses se han hecho ya incursiones con algunas autoridades. Asimismo, se trabaja de la mano con Aturena para un permiso de uso para subir y bajar en primer lugar, porque mientras no exista un albergue en el lugar, no se pueden quedar. De ahí que se trabaja en la propuesta con el fin de que se construya también un campamento para cuerpos policiales, para darle mayor seguridad a los turistas. Entonces hemos venido con un trabajo enorme en estos últimos seis meses de varias decenas de incursiones, de patrullajes, donde realmente hemos tenido presencia institucional, las comunidades nos han apoyado, los cuerpos de seguridad nos han apoyado, SINAC ha desarrollado su planificación, entonces creemos que lo más importante que hemos hecho es ese plan de seguridad, de acción para poder atender eso. Lo otro que ya hemos venido desarrollando es que, por supuesto, como se hizo una ampliación del Parque Nacional Chiripó en el sector del Cerroena, en la práctica ya nosotros tenemos que ir trabajando con la organización. En este caso, quien hizo la solicitud del permiso de uso fue la Asociación de Turismo ENA, Aturena, y entonces estamos trabajando toda una metodología, digamos, para poder culminar en un permiso de uso donde el Estado, a título precario, o sea, por una mera tolerancia, digamos, se le va a dar la parte del sendero para que ellos puedan subir. Obviamente, digamos, mientras no haya albergue, cualquier acción de turismo a nivel del Cerroena va a ser de sube y baja, ¿verdad?, porque no podríamos darle condiciones. Si estamos pensando, y ya tenemos un tema para hacer un campamento, y ya abro el campamento porque es una estructura montable y desmontable, ¿verdad?, no es una estructura fija, este, para cuerpos policiales, ¿verdad?, entonces eso sí estamos trabajando porque lo que queremos es habilitar, en este caso, el sector del Cerroena con mucho más seguridad, digamos, no solo hacer incursiones para que los oficiales y guardaparques se queden en tiendas de campaña, sino más bien darles un poquito mejores de condiciones y que podamos tener esas condiciones de seguridad para poder atender el sector como tal y darle la seguridad a los turistas. En cuanto al permiso de uso, la agrupación tiene que cumplir con una serie de requisitos. Esto porque ahora, al ser el Cerroena aparte, el Parque Nacional Chiriposa debe hacer el trámite correspondiente. Más que todo lo que incide no es tanto el campamento porque eso podría inclusive ser un tema secundario mientras se construye, es el permiso de uso, es el acto de resolución que lleva a una serie de estudios, que lleva a una serie de resoluciones, que lleva a una serie de planes, por ejemplo, a Torena tiene que presentar plan de residuos sólidos, plan de emergencias, plan de brigadistas de incendios forestales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que ya ellos lo tienen para el otro sendero, por ejemplo, para el tema de Sabana, Los Leones, Crestones, Base Crestones, ese mismo permiso de uso, una serie de documentos similares tienen que presentarlos para poder dar en permiso de uso este otro sector. Recordemos que el turismo se daba antes de que se declarara ese sector como Parque Nacional, entonces, por supuesto, digamos que lo que hizo la administración fue la prevención, ¿verdad? En ese momento, de que en el momento que sea Parque Nacional se tenía que poner a derecho y eso es lo que se está haciendo en este momento. ¿Se está trabajando de la mano con ellos? Completamente, y ha habido una respuesta enorme de la comunidad, ¿verdad? Había una respuesta de mucho entusiasmo, de mucha motivación y ellos están trabajando enormemente en ese tipo de documentos y nosotros, de lo que hemos venido desarrollando es que si se va a generar turismo, ¿verdad? Tiene que generarse conforme a norma y rescatar esa otra parte, ¿verdad? De que el turismo se da, inclusive, antes de que fuera Parque Nacional y se siguió dando. Entonces, ahora lo que estamos es, básicamente, regulando para que todo sea conforme a norma. Asimismo, se proyecta la construcción de un albergue, que sea una estructura antivandálica y ya cuentan con algunas empresas que podrían estar donando los diseños. Los materiales ya están, ahí lo que hemos tenido problemas es que hicimos las gestiones para ver si se podían subir en helicóptero, pero los costos fueron muy elevados, ya no nos alcanzó y entonces se empezaron a hacer algunos contactos a través de algunas embajadas, pero no hemos podido tener resultados positivos. El plan B es que si no podemos subir el material en helicóptero, ya debería haber estado construido, ¿verdad? Porque es una estructura muy fácil de montar y desmontar, pero creeríamos que en los próximos dos o tres meses, si no, habría que subir los materiales al hombro, que era lo que se quería evitar para el desgaste y poder hacer la estructura montable. Y eso sí, he entendido de que es una estructura que va a ayudar a darle seguridad a la zona, ¿verdad? Y lo que sí estamos pensando de inmediato es que ya tenemos el ofrecimiento, y eso es una gran bendición, de arquitectos y de firmas que quieren donar los diseños para un futuro albergue para turismo. Entonces ya estamos en contacto con esas firmas, desinteresadamente ellos quieren donarlos y buscar una estructura antivandálica, ¿verdad? Una estructura donde, por ejemplo, digamos, no se queme, digamos, si podría ser a base de metales, tipo container o tipo de estructuras, ¿verdad? Que se utilizan precisamente para evitar este tipo de cosas. En el área de conservación, la Amistad Pacífico, precisan que trabajan de la mano con Aturena. Cabe indicar que en marzo de 2022 se dio a conocer que 501 hectáreas del Cerro Hena en el sector de San Jerónimo de San Pedro, en Pérez Celedón, pasaron a formar parte del Parque Nacional Chirripo.